En Nueva York se anunciaron multas y hasta cárcel para los ciudadanos que no se vacunen. Y es que se ha detectado a cientos de personas, cientos, contagiadas de sarampión desde octubre pasado. Esta enfermedad se había erradicado en el año 2000 en Estados Unidos. La información de Marisa Céspedes. Hoy estamos declarando una emergencia de salud pública con efecto inmediato. Esto hará obligatorias las vacunas para la gente que vive en el área afectada. El Departamento de Salud emitirá multas y advertencias a las personas que sigan sin vacunarse. La única forma de detener este brote es asegurarnos de que los que no lo estén se vacunen. Es crucial que las personas entiendan que la vacuna contra el sarampión funciona. Es segura, efectiva y probada. El primer paciente del brote fue un niño de la comunidad judía ortodoxa de Brooklyn que se contagió tras viajar a Israel sin estar vacunado. Los primeros infectados aparecieron en los barrios de Burrough Park y Williamsburg, donde la población judía ortodoxa es alta. Esta comunidad religiosa se niega a vacunarse debido a que las vacunas contienen ADN de otros animales y su consumo está prohibido en la ley kosher. Las sanciones para quienes no cumplan el mandato son multas de hasta mil dólares o 15 días de cárcel. Además, no se permitirá el ingreso a las escuelas a los alumnos que no estén vacunados. Entre el 1 de enero y el 4 de abril, el Centro para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos confirmó 465 casos individuales de sarampión en 19 estados. En México, la última epidemia de sarampión ocurrió en 1989-1990, cuando se reportaron 89 mil 163 casos. El último caso autóctono en nuestro país se registró en 1995. En 2019, se identificó un caso en el estado de Nuevo León que corresponde a una persona de 54 años de edad que viajó a Estados Unidos y Francia. Bueno, increíble la forma en que algunas comunidades han avanzado esta idea de no vacunarse, no vacunarse, tiene consecuencias no solamente para la persona, sino para todo el entorno. Vamos a una pausa.